Hola, continuamos con nuestro bootcamp y esta vez vamos a conversar sobre la puesta en escena. Ahora ya toca hablar de la hora del ensamblaje y de la ejecución. Ya hemos realizado toda nuestra recopilación de datos, entrevistas, todo el rastreo de información, hemos pateado a la calle y ahora tenemos un cúmulo de información a la que le tenemos que dar forma y ya comenzar y sentarnos a escribir. Y no sé a quién pertenece a esta frase, pero bueno, es una práctica, un ideal que debemos seguir en periodismo e investigación, que es dedicar, si dedicamos tanto tiempo a investigar, a recopilar datos, a hacer las entrevistas, a revisar archivos, revisar documentos, tendríamos que también tener el mismo tiempo para escribir, o por lo menos equivalente. Pero sí debemos dedicar, pensar en que tenemos que dedicar mucho tiempo a la escritura y al ensamblaje de toda la información que hemos recopilado. Porque de esa manera se va a garantizar que logremos lograr un buen resultado. Por eso es importantísimo contar con ese momento, con ese tiempo, y para ese tiempo también entra en juego mucho la planificación. Si lo hacemos desde un comienzo, nos trazamos algunas metas desde el comienzo de nuestra investigación, podríamos contar con un espacio para la escritura más ordenado y más estructurado. Y por eso hablamos de estructura. Es vital que cuando comenzamos una investigación, o cuando empezamos a idearla y planificarla, es importantísimo armar un esquema de estructura, armar un esquema de lo que sería un borrador, pero es importante que parta de una estructura, todo el andamiaje que va a hacer nuestro reportaje. Esto es, bueno, de pensar en la entrada, pensar en el cuerpo y pensar también en la cola, pues en el final, en el cierre de ese reportaje, de esa historia. Y esto, bueno, requiere, tiene sus dificultades porque se trata de lograr contar una historia de manera entretenida. Hoy en día, y uso la palabra entretenida, porque hoy en día tenemos que competir con muchísimos, tenemos muchos competidores en estos tiempos, hay mucha infoxicación, hay muchas distracciones, mucha información. Entonces tenemos que, en la medida de lo posible, dedicar mucho tiempo también a la escritura, a lo que hoy en día se llama el storytelling, la manera de contar que atraiga al lector, que lo atrape y que lo mantenga en la lectura. Porque suele ocurrir, bueno, y tiene mala fama el periodismo de investigación, que muchas veces parecen más unos informes de auditoría que unos reportajes de investigación, que unas crónicas. Entonces es muy, hay que estar atentos a esto, a la escritura y también a la manera como contamos toda la investigación, la historia que hemos hallado. Para esto es importantísimo un elemento que es el foco. No podemos perder el foco. Suele ocurrir en estos reportajes, largos reportajes de investigación que nos encontramos, empezamos a leerlos y muchas veces se pierde. Y todo el hallazgo, todo lo noticioso, porque aunque hagamos un reportaje, siempre hay una noticia. La noticia es lo que hemos descubierto, lo que hemos hallado allí, lo que comprueba nuestra hipótesis. Y está perdido en el texto. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que el foco se refiere a jerarquizar nuestros hallazgos, nuestra agenda propia, lo que hemos encontrado después de semanas o meses de investigación, el gran descubrimiento, lo que estamos revelando, aquello de interés público que los poderosos quieren ocultar. Entonces este destape tiene que estar en los primeros párrafos de nuestro reportaje. Estoy hablando de quizás no el primero, pero sí por lo menos en el segundo o en el tercero. No más, porque si no se diluye y pierde interés y muchas veces terminamos de leer reportajes que no sabemos por dónde iba o se dispersa. Esto es importantísimo porque, bueno, es como el pistoletazo de salida, la muestra, la carta de presentación. Bueno, esto fue lo que encontramos sobre este tema. O sea, este es nuestro gran hallazgo y eso a partir de allí podemos, nos puede también servir de hilo conductor. Eso no lo podemos olvidar. Hay una columna vertebral que debe atravesar completamente ese reportaje. O sea, porque, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que nos vamos a tener muchísima información sobre un tema. No, a veces no sabemos por dónde empezar. Bueno, la pista es empezar por lo que encontramos de esa investigación, o sea, nuestro hallazgo. Y vamos a tener necesariamente que descartar mucha información. De hecho, la gran mayoría de los reportajes de investigación solamente se utiliza el 25%, a veces hasta el 10%. Hay muchísima información que no vamos a poder utilizar. O sea, podemos reservarla para un seguimiento o podemos reservarla para un futuro. Suele ocurrir, o sea, que guardemos información que utilizamos años después, cuando se vuelva a destapar ese caso o cuando aparece otra arista de ese tema que estamos investigando. Esto es así y, bueno, porque es imposible abarcarlo todo. Por eso es que hay que perder el foco, hay que mantener ese foco siempre presente, porque también eso va a garantizar la estructura, el hilo conductor y la atención de los lectores, que es lo que nos interesa, tener impacto. Así que, bueno, en esta escritura, en este plan de trabajo, que ya estamos desarrollando, también podemos pensar que no todo tiene que ser escrito. Hay mucha información que la podemos perfectamente procesar de manera más gráfica. Para eso contamos hoy en día, en la era digital, con infinidad de herramientas digitales, o sea, con la narrativa digital. Es increíble, cada día aparecen más. Hay muchísimos recursos, muchísimas aplicaciones que podemos utilizar para contar alguna parte de nuestras historias que podrían ser incluso muy tediosas si las contamos, las narramos con palabras. Entonces, esta es una de las maneras con las que podemos, además, aligerar o hacer más potable muchos de estos trabajos que, bueno, que son temas a veces muy complejos, la gran mayoría de las veces muy complejos. Y, pues, en algunas redacciones existe, bueno, el equipo, o sea, en los equipos de redacción, existen o hay personal especializado para eso, bueno, como infógrafos, diseñadores, videógrafos. Pero muchas veces también, bueno, en estos tiempos se han reducido esos equipos, ya no hay el departamento de infografía, sino que muchas veces el mismo periodista puede asumir esas tareas. Y para eso hay muchas aplicaciones con la instrucción de hágalo usted mismo, con lo que puedes resolver, pues, muchas gráficas. Y son de muy sencilla aplicación, muy fáciles de usar y también de insertar en nuestras páginas web. Así que hoy en día no hay excusas, ¿no? Para trabajar todos los elementos gráficos de nuestras historias. Están allí, pues, a la mano, al alcance de todos. Bueno, por supuesto, también los recursos multimedia, todo lo que son los videos interactivos, también hay un sinfín de posibilidades hoy en día para trabajo. Otro elemento que tenemos que tener muy presente cuando estamos escribiendo, cuando estamos, incluso cuando obtenemos los datos, cuando estamos en la recopilación de información, es la verificación. No tiene como mucho sentido dejar para el final la verificación. Lo ideal sería hacerlo en paralelo, al mismo tiempo que vamos escribiendo o que vamos, o al mismo momento que encontramos ese dato. Porque, bueno, eso nos va a ahorrar mucho trabajo y también va a evitar que perdamos el tiempo, porque hay cosas que no vamos a poder, bueno, comprobar o a lo mejor se caen. Se puede hasta caer una hipótesis entera por un dato que, bueno, que no era cierto, que no tenía respaldo. Entonces, por eso es muy importante estar verificando todo eso. En los equipos más grandes de investigación, en las unidades que están establecidas, en medios más grandes, o en plataformas de investigación que son de mayores dimensiones, hay una persona que se encarga de estar chequeando todo el tiempo estos datos. Pero, bueno, esto es un trabajo que tiene que hacerlo también cada periodista. Es como un mandato, es un deber. Todo el tiempo tiene que, no puede olvidarse de que todos los datos que consigan tienen que ser verificados y comprobados. Es, bueno, es parte del oficio. Y, finalmente, tenemos en todo este proceso de escritura, la edición. Es una labor fundamental en todo lo que son los reportajes de investigación. Y, idealmente, debería ser un acompañamiento antes, durante y después de que entregamos, pues, ya el reportaje escrito. Antes, se lo digo porque es por esta figura del editor a veces tan olvidada, o que no, bueno, está como detrás, trabajando en la sombra siempre, ¿no?, de las publicaciones de estos reportajes. Es una figura muy importante porque va a acompañar todo ese proceso, incluso en la concepción, incluso en la, va a orientar sobre las fuentes a las que se pueden consultar, la manera de escribir, la manera de estructurar. Por eso es tan importante tener, es una fortuna siempre tener a un editor que acompañe a todo este proceso. Por supuesto, al final, también, toda la edición, al final, pues, en la entrega de la edición final, su trabajo, pues, está más que justificado, pero lo ideal es que esté revisando ese proceso de escritura desde un comienzo. Eso, antes y durante y después de la, de todo lo que es la escritura de nuestro reportaje. Y, bueno, esto era lo que les quería comentar. Ya continuaremos con la otra clase de nuestro Bootcamp para instalar equipos de investigación. Gracias.